Hola, hoy quiero enseñarte cómo utilizar el audio para mejorar la calidad de tus videos. Al igual que los colores, el audio juega un papel fundamental. La idea de optimizar el audio es para hacer que tu espectador consuma tus videos por más de un sentido. Los efectos de sonido van a hacer que tus producciones lleguen a un nivel del más allá y es una de las cosas más importantes y más baratas para generarle valor a tus videos. Recuerda que 50% del video se consume a través del oído. La música juega un papel fundamental porque transmite una emoción en el espectador, pero los efectos de sonido van a transportarte al mundo donde se está realizando la acción. ¿Cómo introducirle audio a tus videos? Te voy a enseñar tres maneras muy sencillas. La primera es capturarlos mientras los estás grabando. Puedes utilizar un micrófono y conectarlo a la cámara y vas a capturar todos los sonidos hacia donde estás apuntando tu cámara. La segunda es descargarte los efectos de sonido de internet. Hay infinidades de librerías de sonidos y de efectos como Epidemic Sound y YouTube Creator Studio. Y la tercera, la tercera forma de capturar sonidos es grabándolos posterior a cuando hayas filmado. Eso fue lo que tuve que hacer yo en el video de Madness Coffee cuando me di cuenta que el sonido de la sala tenía muchísimo eco. Y no me tocó otra que, luego de haber regresado a mi casa, replicar los mismos ruidos y introducirlos a mi proyecto de Premiere y hacer que coincidieran con las tomas que realicé. Vamos que te muestro cómo lo hice. El primer paso va a ser buscar los efectos en una galería de sonidos. Entonces, en este caso vamos a utilizar la herramienta de YouTube. Tienes que meterte en tu perfil o en tu canal. Después te vas a pasar al YouTube Studio. Aquí haces clic en la versión beta. Pero en la versión beta no vas a encontrar los efectos de sonido. Por lo tanto, deberías hacer clic en versión clásica de Creator Studio. Lo siguiente que vas a clicar es saltar. Y en la siguiente página vas a encontrar varias opciones. Vas a hacer clic en la opción de crear. Y aquí vas a encontrar canciones sin copyright o sin derechos de autor y efectos de sonido. En este caso, si estás buscando efectos de sonido para mejorar la calidad de tus videos, pues haces clic aquí y vas a buscar según lo que estés necesitando. En este caso, yo lo que estoy buscando es efectos de sonido de agua goteando y efectos de sonido de agua caliente o hirviendo. Entonces, lo primero que voy a poner es Liquid. Y me va a acelerar el efecto de sonido. Este es el efecto de sonido de goteo. Lo descargo. Me aparece aquí. Después voy a buscar otro efecto de sonido, que sería el de agua caliente cayendo. Por Boiling Water. Aquí está el efecto de sonido y lo descargo. Estos son los dos efectos de sonido que pude conseguir a través de la galería de sonidos de YouTube Creator Studio y los voy a aplicar a mi proyecto de Premiere. El siguiente paso va a ser capturar los efectos de sonido que no encontramos en la librería. Lo primero que debemos hacer es encontrar un lugar que esté aislado del ruido externo y verificar que no tenga eco. Luego, posicionamos nuestro micrófono sobre alguna base. En este caso, como pueden ver, utilicé mi antigua cámara de fotos, pero un trípode también hace el trabajo. Luego, procedemos a encender la grabadora, que como pueden ver, utilizo mi teléfono móvil. Y por último, hacemos el ruido que queremos generar para importarlo al primer con un efecto de sonido. Es importante, luego de haber capturado los sonidos, dejar la grabadora encendida un par de segundos extra para capturar el ruido del ambiente. El tercero y último paso va a ser sincronizar los efectos de sonido con las tomas. Bueno, ahora que tenemos nuestro Premiere abierto, ya hemos importado todas nuestras tomas. Están aquí, la toma batiendo el agua, sirviendo café en molido, echando agua caliente en el filtro. Y aquí tenemos el goteo que habíamos puesto antes, bajado a YouTube y sirviendo café caliente en un vaso. Entonces, las tomas están representadas en esta línea. La primera línea de video 1. Aquí dice video 1. Perfecto. Aquí están nuestras 5 tomas. Lo que dice video 2 son unos efectos de correcciones de colores que le he aplicado a esas tomas. Y video 3 y video 4 son simplemente íconos que agregué para poder distinguirlas. Audio 1 es el audio original donde deberían estar, o sea, que fueron captados mientras estábamos filmando. El audio 2 son efectos de sonido que les hemos agregado. Y el audio 3 es la música del video. Entonces, aquí está la primera toma. Batiendo el agua. El segundo echando café en polvo. Esta va a ser sirviendo agua caliente. Se puede escuchar perfectamente. El goteo. Y lo último es sirviendo el café. Entonces, lo que hay que hacer es, una vez que se hayan descargado las tomas y los importas a Premiere, los pones en una línea de audio, en la segunda por ejemplo en este caso, las cortas para que se ajusten con la herramienta de C, de cuchilla. Aquí se puede ver cómo corta. Y nada más las ruedas de un lado a otro para ajustar lo que coincidan y estén sincronizadas con las tomas. Ahorita vamos a escucharlo con la música para ver cómo sería el proyecto final. Bueno chicos, no me queda mucho más por agregar hoy, sino darles un último consejo. Y es que siempre filmen con la visión en mente. Es muy importante esto para poder tener un proceso de trabajo organizado y que no se le olviden nada de lo que quieren agregar en su video. En mi caso, yo utilizo la herramienta del storyboard, en donde en una hoja de papel dibujo dos recuadros. En el primer recuadro hago un dibujo sobre cómo se va a ver la escena, dónde van a estar posicionados los sujetos, qué elementos quiero resaltar. Y en el segundo recuadro, por ejemplo, escribo cuál va a ser el diálogo, qué música va a sonar, qué efectos de sonido quiero agregar, y voy tachando mientras voy grabando. Esto hace que mi proceso de trabajo sea muchísimo más organizado. Y al momento de editar, me lo vas a agradecer. Pronto estaré haciendo un video sobre cómo realizar un storyboard. Y por último, me gustaría pedirles que me regalaran un like si les ha gustado este video. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, no duden en comentarla. Y si quieren saber más sobre video marketing y producción audiovisual, suscríbanse a mi canal que estaré publicando videos recurrentemente. Gracias por verme de nuevo. Adiós. 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 Adiós.